buenos días tardes o noches dependiendo la hora que me estés escuchando esto es el podcast de javier el día de hoy basado en un vídeo que hice para youtube y un en vivo que es en twitch me vino a la mente un tema muy especial que lo he titulado juguetes caros versus juguetes baratos versus ninguno pongámonos en contexto primero con los juguetes caros la diferencia mayor con los juguetes caros es que la gran mayoría están mejor fabricados tienen mayor calidad te van a durar más dependiendo del tipo de juguete y estamos hablando que es para niños que ya tienen digamos hace un poco de entendimiento unos cuatro años en adelante hasta un máximo de unos 12 o 13 me atrevería a decir que todavía caen en el país te dan juguetes a los 13 años creo que es la última vez que te dan juguetes posterior a eso solo te dan ropa pero en general eso podríamos resaltar de los juguetes caros tienen una mayor duración versus los juguetes baratos que pues por su mismo costo no te duran o pues simplemente se te van a destruir en el mismo momento que te los han dado puedes poder que uno cuando está pequeño no cuida definitivamente no y pues más pueden tardar en darte el juguete que pues ya lo está destruyendo pero eso a fin de cuentas no no tiene mayor mayor cosa versus también ningún juguete esos amigos que pues por azar del destino sus padres no les pueden comprar un juguete sino que tienen otras prioridades bueno que te puedo decir de lo que fue mi infancia claramente en los que nacimos en los 80s tuvimos lo que era un bombardeo de efecto especialmente ya para la época navideña que pongo en contexto cuando salieron los famosos caballeros del zodiaco fue un boom completo en el salvador porque estaban transmitiendo la serie en canal 2 a partir de las 4 de la tarde ya la puedes estar viendo y pues obviamente se aprovecha eso para construir un mercado con lo que fue nuestra infancia tenemos los caballeros del zodiaco un poco más atrás estaban los día de joe y pues simán los thundercats que alcanzamos a verlo eso y pues voltron aire más 28 muchas que pues tuvimos la oportunidad de tener algunos de esos juguetes en almacenes almacenes de prestigio que pues muchos al igual que ellos sólo podían aspirar a irlos a ver a tocarlos en su empaque y pues nada más que eso cuando yo me preguntaban que quería para navidad pues yo hacía mi lista es basada en los comerciales de televisión y pues cómo es complejo ese tema cuando no sólo es un hijo sino que son varios te dan llamamos así los equivalentes los juguetes equivalentes y pues muchas veces no me gustaban pero pues si le había sentido pues sí y si te lo ponen en el tercer escaño que sería los que no reciben ningún juguete pues si te sientes bendecido porque se podrá decir cualquier cosa de mis padres pero lo que sí es que nunca nos falló un juguete en navidad nunca nos falló siempre están los regalos bajo el árbol el día 25 de diciembre como los escondían todavía es un misterio como le decía mamá definitivamente nunca supimos dónde estaban escondidos los juguetes y pues cuando ya era la media mañana hablo de las 11 o quizás el mediodía pues la típica charla que tenías con tus amigos de y que te dieron y pues algunos presumían los juguetes que les habían dado y pues claramente habían unos que eran hijos únicos y pues por obvias razones el el valor del juguete o la calidad era era superior para alguno que me estés hablando que su hogar se componía de 3 4 o más hermanos la proporción es obviamente pues opuesta dar un regalo a dar 4 o 5 si es posible más pero pues en esa época pues porque en la actualidad es más complejo todos publican incluyéndome lo que han comprado lo que les han regalado lo tenemos esa tendencia a publicarlo en aquella época no existía eso no había ni siquiera señales de que fuese a ver alguna plataforma social y pues la emoción duraba solo unas cuantas horas y después nos poníamos a jugar con un balón ahí acababa pues la gran plática que se pudo haber tenido de que te regalaron y las típicas burlas de que a mí me dieron mejores juguetes que a ti y pues que a mí me quieren más y cosas de niños que pues después terminamos diciendo y por qué no jugamos pelota ok juguemos pelota y empezaba el torneo como que fuera un mundial de FIFA y pues ahí moría lo de los regalos salvo que hubiese sido alguna consola de videojuegos como fue en el caso de algunos amigos que tuve algunos vecinos si jugabas un ratito pero después estabas más emocionado por ir a jugar pelota claramente te ibas a jugar pelota y ahí que se quedara jugando lo podías envidiar un ratito pero después cuando escuchabas que pues iban a jugar pues se te quitaban las ganas y te ibas a jugar y pues el caso muy triste pues como lo comenté de los amigos que no recibían nada pues porque las prioridades eran otras por ejemplo comer y en la actualidad también yo lo pienso eso o sea si tienes tu cena navideña pues yo creo que es más que suficiente en comparación de otros pues que tienen esas posibilidades de dar un mejor regalo o de recibirlo todo depende de tus amistades y del tipo de familia que tengas por ejemplo si tienes familiares en Estados Unidos pues obviamente si te quieren no aplica en todos los casos te van a mandar un buen juguete te van a mandar un buen regalo y pues obviamente pues va a resaltar por encima de los que te pueden comprar acá pues como lo es el caso de un regalo el último que me dieron que fue una Xbox One S de los mejores regalos que me pudieran haber dado muchísimas gracias Nelson y pues en que te afectaba realmente pues no me llegó a afectar mucho que los 15 amigos recibieran mejores regalos yo decía bueno que bien mientras mejores regalos reciban ellos pues mejores regalos voy a jugar yo pues con los que me llevaba muchísimo mejor que solo eran dos yo sabía que si les daba un buen regalo pues obviamente lo iban a compartir conmigo a diferencia de los demás que eso obviamente no lo compartían pero en la actualidad podemos decir que tengo mayores posibilidades de de comprar juguetes porque de hecho compro juguetes con algunos coleccionables tanto de lo que son de los de comida rápida tengo algunos de comida rápida tengo algunos que he comprado en booklet o sea no son los originales y tengo un par de originales porque no son tantos los que quería de pequeño mayormente mi afición siempre fueron las consolas de videojuegos que es así ya lo he comentado en algunos otros videos que tengo en el canal de youtube suscríbanse y pues si mayormente mi afición siempre han sido los videojuegos todavía juego si como en un podcast que tengo que que hay gente que me critica esa esa parte que a mis más de 30 años pues todavía me gustan los videojuegos y pues simplemente te puedo decir que cualquiera que sea tu pasión o tu afición pues simplemente debes seguirlas no tienes por qué darle cuentas absolutamente a nadie y pues aterrizando o las conclusiones finales podría decir que los que nacimos en los 80 hasta cierto punto no nos importaba tanto exhibir lo que teníamos al menos en el lugar donde yo crecí porque la la mayor diversión era jugar a la pelota jugar fútbol no no nos fijamos tanto en en quien tenía más quien tenía menos claramente pues había había amigos que pues siempre tenían de lo mejor pues porque eran hijos únicos y eso pues nunca se va a discutir ni hay ningún punto de comparación al igual que en el colegio si en que preguntabas que te vivieron el año pasado pues porque a finales de enero en lo que es centroamérica el año escolar comienza en enero algunos o febrero máximo finales principios de febrero perdón eso es por lo regular en el caso de del colegio pues los que habían dos o tres casos que siempre tenían muchísimo mejores juguetes de los que recibíamos el promedio pues la mapachada como decimos y pues ese era el caso pues del millonario de Deimer saludos Deimer siempre te compran mejores juguetes que nosotros y pues el el segundo millonario pues era Robert saludos Robert siempre ustedes tenían los mejores juguetes pero bueno pues pues digamos así que lo positivo es que pues me me compartían siempre eran burlistos pero pues me compartían eso si no no lo puedo negar y si básicamente la siguiente es que pues los juguetes que le dieron a tus primos que algunos pues tuvieron la suerte de que los visitaron los familiares de Estados Unidos y les llevaron los respectivos juguetes que que por lo general siempre son mejores igual que hay un un video en un canal de YouTube búsquenlo suscríbanse es muy bueno es un gran talento de El Salvador se llama Neon World que hay un video que sale que vienen los familiares de Estados Unidos que siempre que siempre traen de esos dulces azufruits algo así que son son ácidos y pues ahí un muñeco le dice al otro de que le han traído una camisa que dice California el otro le han traído una camisa que dice I love my boyfriend y si la verdad es que para los que no saben inglés o no sabíamos en ese entonces nos poníamos casi que cualquier cosa yo por lo menos usaba un diccionario porque uno nunca sabe que es lo que te pueden regalar pero en general eso sería llamémoslo así un pequeño análisis de todo lo que sucede prácticamente en las navidades porque los cumpleaños casi que casi solo se queda en tu familia salvo que te hayan decidido celebrar el cumpleaños con tus amigos que que creo que yo solo fui como a dos o tres cumpleaños no nunca fui tan tan sociable de andar así dando vueltas y de fiesta en fiesta no creo que no eso si no no iba conmigo pues si todavía y pues digamos así que eso sería todo muchísimas gracias por escucharme suscríbete hasta la próxima